o sea y ya llegó a las cinco energías que era lo que quería me cago en la puta y otra gente cómo están seis arras estamos en un nuevo vídeo de x infinity volvemos con los vídeos de las composiciones estamos empezando a ver axis evolucionados y nuevas estrategias o estrategias que antes funcionaba y ahora con las partes evolucionadas funcionan mejor y bueno nada este vídeo es justamente para volver un poco a eso durante la off season no sólo traer muchos de estos vídeos pero me pareció interesante porque hubo una carta que se vio bastante beneficiada quizás fue un poquito desapercibida por lo menos para los simples mortales como nosotros probablemente los propios se dieron cuenta porque me fui a buscar axis para esa composición y estaban 180 dólares de floor raise bien vamos a empezar entonces a ver básicamente la composición ya la vimos alguna que otra vez en el canal básicamente consiste en juntar bastante cantidad de energías y tiraron tiny fine y destruir el universo no tiene mucha más lógica el front es un don en este caso lo juega con rejuvenate el mech es el mid con las están y el back es un pez con energía para tener más fragmentos de energía el front tiene nerdy para acelerar la rotación de las cartas mimo mimo se animo de cola y mimo de oreja para poder generar la mayor cantidad de fragmentos posible y rampear bien rápido oranda que es una carta muy buena porque tiene dispel entonces nada le sacas burbujas al rival para que no te pegue tanto le sacas las plumas para que no te peguen tanto o le sacas cargas de reyes en el caso que es una compo de reyes o sea te sirve para encontrar cualquier composición zig zag que bueno aplica franje yo creo que está porque está no sé si tiene alguna función en específico así como contra un macho de dos días si tengo franja y la sustain le gano más fácil no sé algo así y sandal que yo creo que también sandal es un poco más de lo mismo o sea está porque la nota un amigo bien acá en el mí tenemos clear de nuevo para acelerar la rotación para buscar cartas que te interesan o sea que solamente quieres tirar cartas muy específicas mimo de cola para buscar otro mismo oreja para poder rampear goldfish para que genera fragmentos de energía que estrella que dispeleo si se fijan son todas cartas de utilidad tienen una utilidad en específico o dispelean o generan fragmentos de energía en este caso bueno piraña porque piraña porque sí y tiny fan que al estar evolucionada lo que gana es un 15 por ciento de splash damage cuando la tira más el charm de splash damage que hace un 25 por ciento entonces la tiras y deleteas un axi y al que le fuiste pegando a poquito también y queda uno tipo con dos de vida es una locura y bueno el mismo que evolucionado no lo dije pero vas a hacer una carta que da 8 de escudito esto parece una boludez pero en realidad lo habilita que le pongas white sage que le pongas algún charmcito que te interese que sólo se le pueda poner alguna carta de escudo que antes no podías porque era simplemente una verdad que tirabas ahora tranquilamente un white 6 le entra y no sé qué otra cosa más porque no lo estuve testeando tanto pero capaz que algún charm de los nuevos que ni me acuerdo que hacen puede ser entrar también y por último vamos al pez del back que tiene tricky básicamente para atraerse a cualquier tipo de vanish o sea un mismo de cola después tienen la en la boca cactus para llevarse el town goldfish para generar más fragmentos de energía y mismo de oreja vamos a ver entonces la partida nos fijamos que acá no tiene las partes evolucionadas todavía o sea que está jugando con un poquitito más de desventaja incluso pero bueno nada es para que vean básicamente lo que hace el tiny fan tiene cleanser en el limo tiene el white 6 perdón clins tiene blue pack en el zig zag ahora anda con más dispel y el chancito para descartar en el sandal y bueno un poquitito de vida en el mismo acá también vida en el limo y tienen goldfish y que estrell y el splash damas en el tiny fan que tienen los 15 de por tener la carta mejorada y el 25% extra que le da el charm lo cual hace que sea el 20 el 40 por ciento perdón total que es el 40 por ciento de 500 si no me equivoco son 200 así que son 500 al axe que le vayas a pegar y después 200 y 200 a los aliados termina siendo 900 daño con una carta es absurdo y por último tenemos en el back retain en el tricky retain en el limo retain en cactus y un chapito de vida que es para lo que le sobra digamos en el mismo de atrás bien vamos a ver el rival empieza tirando clear es una compo de burbujas la compo de burbujas actualmente está muy rota por una simple cuestión y es que las burbujas la aumentaron el daño pero además sigue siendo la runa vieja o sea que tiene el daño aumentado más el 50 por ciento que le da la runa vieja que ahora es el 2 por ciento de la vida actual del axe que le pegues bien el daño extra que hace o sea nada están rotas por básicamente no está la runa actualizada pero bueno empieza pegando al axe adelante tira nimo de cola se busca un nimo de oreja se lo pone en el axe del medio y acá básicamente son dos combos que quieren jugar a tirar sus combos perfectamente se quieren rampear en este caso ésta quiere generar un montón de burbujas con el nimo de cola se busca un nimo de oreja ahí va el otro nimo de cola para traerse otro nimo de cola más y ahí tiene ya los tres de orejas fíjense que se te puede buscar el que tiene los champsitos se está jugando mucho al axe adelante tiene que eco de ojos para tauntearse en el turno que el rival le quiera llegar a tirar el combo entero ya que tiene un nimo de cola con nerdy se busca a propósito el nimo bueno un nimo de orejas a cabra anda de distancia a las burbujas pero como siempre las replay están muy guiadas y no se ve que le haya despeleado burbujas es más pero se voy hoy tiene chorro 135 mil burbujas la axi diciendo axi es que me diciendo que me dice esponje este axi está taqueando burbujas no sabemos cuántas tiene realmente porque está cuidado y eco de ojos se tonte acá lo debería haber retenido un poquito más quizás no tiene sentido que se tonte en este momento de la partida debería haber cuidado el town para el turno en el que este axi o mejor dicho en el turno en que vaya a cargar el tiny fan fíjense como le está pegando directamente a la ex atrás tiene un nimo de cola tiene un goldfish con el nimo de cola se trae otro nimo de orejas ya va a llegar a cinco energías rampió y el turno que viene va a ir el tiny fan o sea si hubiera retenido el viejo de ojos un turno más no lo hubieran delineado acaba ir seguramente a pegarle al al pez como sabe que lo va a hacer y le explota las burbujas 336 de daño para todos los axis queda con 220 de vida el min 94 de vida el back y el front lo termina matando piensa en lo que pegan las burbujas y eso que no tenía muchos stacks no hay que hacer nada le tira tiny fan lo borra un axi le pega el de atrás con el splash llama se lo borra y adelante está la plantita que queda con 311 día pero pobrecita que mirando como diciendo que voy a hacer yo acá empieza con sirius se duerme por la pasiva pero para pegar un poquito más con orando el edith pelea tenía unos 15 si no me equivoco y se lo terminan sacando y con el poncho que la tira al final no sé por qué no la tira primero para reventar las burbujas pero bueno si sabes y tampoco iba a marcar mucho la diferencia y acá ya no tiene mucho más que hacer sabe con todas las cartas que tiene la mano y le iba a hacer cosas chanchas a esa planta bien sí bueno gente era más o menos para ver esa composición yo creo me parece que con telescope sería mucho mejor porque el teléfono mejorado te permite traerte una carta de tu pila de descarte o de tu pila de robo en cualquier momento no importa si es inicial o no entonces vos usas tiny fan tiraste les con mejor audio turno que viene te aseguras de que te robar otra vez el tiny fan lo cual está muy bien ahora esos existen 120 hay unos y creo que como a 120 dólares y otro a 180 o no era 180 y 400 dólares una cosa así es una combo que no se vio mucho puede llegar a empezar a bridearse un montón y que el meta se centre básicamente o por lo menos el meta de la era mística se centre mucho en esta composición quizás en otras eras también pero sin tanto éxito porque al tenerlas están no solamente te aumenta el daño de la carta sino que te permite por más que te mantén el axi vas a poder pegarle igual mi gente espero que les haya gustado el vídeo cualquier duda y consulta me lo pueden dejar abajo en los comentarios espero que en su like se suscriban y activen en la campanita yo soy rafi nos vemos en el próximo vídeos